Nos embarga una grave emoción en esta mañana Un día lindo, un día especial Pero eso se lo debemos al Supremo Creador Fuertes aplausos para nuestro Dios Todopoderoso en esta mañana Reconociendo, Dios mismo ha dicho Que no se cae una hoja de árbol Sin que no sea la voluntad de él Hoy, precisamente en nuestra agenda Estamos congregados acá Para inaugurar un gran proyecto Pero gracias a Dios En esta ocasión, me permito dar las palabras de bienvenida Al excelentísimo Presidente de la República de Guatemala J. Pérez Morina Bienvenido, señor Presidente H. Maldenango De igual manera, también al señor Ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi Señor Ministro, bienvenido También a los Viceministros Es un honor tenerlos acá, señores Ustedes están trabajando fuertemente Formando ese equipo de trabajo Que un día anhelamos Y yo creo que se está cumpliendo Esa misión de parte de ustedes También al señor Diputado Alfredo Coctí Un hombre batallador Un hombre incansable Señor Diputado, bienvenido De igual manera también Aníbal Águila Un hombre también que ha demostrado lo suyo Señor Gobernador, bienvenido a este evento Un hombre también batallador Nuestro reconocimiento hacia él Señores alcaldes, colegas alcaldes Bienvenidos en esta mañana Acompañando, respaldando a nuestro señor Presidente Conscientes de que él está haciendo Un gran trabajo en este periodo de gobierno Así también a los medios de comunicación A ustedes queridas damas Señoras que están presentes A los caballeros Todos bienvenidos Y que podamos tener el honor De escuchar al excelentísimo presidente Otto Pérez Molina En esta ocasión Solo me permito Señor Presidente Decirle muchas gracias Por esta carretera Pero también De parte de Patsún Próximamente vamos a iniciar Dos tramos Señores, muchas gracias Porque hemos confiado Y estamos esperando el resultado También Debo decir La carretera Patsún-Tectán Que confiamos en ustedes Eso es un trayecto Esta es una ruta importante Para nuestro departamento En Chimantenango Así que Señoras y señores Bienvenidos Y que sea Dios el que nos bendiga En esta mañana Muchas gracias Gracias señor alcalde Por sus palabras En este acto de inauguración Con las palabras Del señor alcalde municipal De Patsún Vamos a continuar Con nuestro programa Y es el momento De desgracia